saludos cordiales saludos saluditos por acá me viene contando a mi cuñadito que le encargan le encantan estas bonitas flores que están ahorita en su esplendor qué lindas guau están bien bonitas de jamaica están preciosas que en serio bueno por acá andamos visitando cada una de ellas están preciosas todas ya el agua les pasa cerquita verdad por ahí tienen el agua cerca no las tienen que regar ya así o si la riega siempre ok pero le llega siempre la humedad verdad también bolitas están lindas emeliana de fotógrafo ahorita me contratan a la orden dice la orden que en serio expertas y es que contrataciones por favor comuníquense jajaja cobro así en la hora vaya ok vamos a ver y por tanto qué barbaridad en el aire sí guau está bien bonita qué tal cómo está emelie disfrutando la brisa ahorita sí está bien bonita ahorita si no este es este le estaba diciendo a le estaba diciendo a alguien de que la vida aquí es muy simple es tan simple porque aquí todo el día todo el día se come se baña en la presa se relaja le damos de comer a los animales vemos cómo están las plantas y todo es tan simple la forma de vivir aquí y es es un cambio totalmente a la vida de allá sí es como cuando yo llego como es una manera de desestresarme muchísimo el trabajo que tengo que ser allá pero sí es algo que sí disfruto mucho bueno y que tanto trabajo que será ya o sea si trabaja o digamos los estudios y todo eso a las estudiando si este lo que pasa es de que yo tomo clases avanzadas para darme crédito de universidad y también tengo mi propio negocio donde yo vendo postres en la escuela en serio emily y pues tiene que salir tiene que salir y este pues también le ayuda a mi mamá con los niños a cuidar a mi hermanito gustavito a todos y si es mucho trabajo es bastante sí como que desgasta uno bastante sí sí qué tipo de postres son los que puede bueno los que ofrece digamos si este de primero sólo galletas así galletas diferentes hacía de frambuesa con chocolate blanco o sea que usted las hace si yo las hago es todo hecho a mano guau y hacía de chocolate de manzana y canela de muchas cosas diferentes y luego esta semana esta semana antes que me vine empecé a sacar los pastelitos los cupcakes sí 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 hice de chocolate hice de banana hice de red velvet el chocolate rojo sí sí nuevas especialidades entonces o sea que el negocio va creciendo sí sí bastante bastante mucha gente me compra y me lo agradezco mucho bastante bien un saludito para todos los que van a ver este vídeo y que le compran sus postres a él y cómo comenzó la idea del negocio este yo empecé como hacer galletas en la casa ajá y dije hoy como la la venta sí me salen bien ricas y éste empecé a ser más no lo dudo si están ricos ni no lo no lo digo por no pero sí pero sí pero sí es la verdad este y me dice mi mamá me dice lo deberías vender en la escuela y yo le digo sí pero es mucho trabajo y o sea ya es como que es bastante manejar un negocio sí y me dice no tienes que hacerlo porque ya tienes 17 tienes que empezar ya salir adelante hacer algo por tú misma porque yo me imagino que no quieres trabajar por alguien en sí y le dije pues no no quiero y me dice ok entonces empieza con las galletas y si empecé a vender y me salían bien ajá y luego como que se hizo despacio un poquito porque como que la gente se aburre de lo mismo sí claro entonces ella me hizo un cheesecake y dice ten vende rebanadas de cheesecake y vamos a ver cómo te va y de volada se vendió todo y luego me dice la idea detrás de un negocio es que tienes que poner cosas diferentes porque la gente se aburre en sí lo mismo es importante siempre como que cambiarle al menú y eso es lo que he estado haciendo con diferentes formas de galletas y de pasteles y de todo y ahora probando nuevas recetas sí 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 qué bien y felicidades o sea que estábamos hablando fuera de cámara la vocación que tiene para estudiar sí que nada que ver con galletas pero también le llama la atención la fotografía o sea que tiene varias opciones digamos a mí me gusta de todo yo creo que yo soy una persona muy este muy branched out multifacética y que tiene muchas así habilidades y todo eso este como le estaba diciendo a mi tía fuera de cámara a mí me gustaría estudiar criminalista bueno sí para ser criminalista este y todo como de psicología y todo eso como intentar de averiguar qué es lo que tiene una persona me llama mucho la atención porque como le digo siempre tiene la mente activa uno cuando tiene esa carrera y es algo a mí me encanta aprender siempre siempre entonces este no sé como que me ha llamado el interés me ha llamado la atención esa carrera también este también estoy en el programa de arte en mi escuela y este y hago cuadros y todo eso pero como que no sé son cosas muy diferentes como muy distintas que no tiene si no tiene nada que ver o sea que es artista le gusta mucho la fotografía que tiene un poquito de relación digamos además de eso lo de el arte culinario y bueno de todo un poco y la psicología también muchas carreras para estudiar en el sí ahí vemos ojalá este como como he dicho una tras otra sí como he dicho en el canal este si planeo venirme a vivir aquí después de que gradué el high school y este voy a ver qué carrera puedo sacar si saco una carrera o si hago una empresa mía propia depende vamos a ver cómo como decido este me gusta la idea de tener una empresa mía propia porque yo puedo ser mi propia jefe correcto y mi propia jefa y no tengo que andar ahí como que rindiendo cuentas y todo eso sí y me dice mi papá ven conmigo trabaja conmigo y me gusta la idea pero yo digo no porque luego yo soy una persona muy difícil para controlar como que a mí no me gusta cuando me dicen qué hacer sí claro entonces yo por eso siempre me voy más al lado de ser independiente y ser independiente excelente emily felicidades multipacética que estudiaría primero de todo lo que le gusta psicología y bueno todo lo demás yo creo que lo primero lo primero algo que yo siempre quería hacer es la psicología aunque sí primeramente porque a mí como que como le estaba diciendo a mi tía a mí no me da miedo a lo oscuro sí así me dijo que no le teme a nada esta niña es súper valiente la admiro tanto como que fuera mi sobrina cosas pasan y uno tiene que como que salir adelante a veces y este pues sí como le estaba diciendo a mi tía lo oscuro pasa así es la vida hay que aprender a enfrentarlo y a mí me encanta todo lo oscuro o sea yo puedo ver sangre y no me da miedo puedo ver otra cosa y no me da miedo porque yo soy un accidente de tránsito heridos atropellados y todo y no son cosas que pasan y moda así es como pasa la vida